Bueno, de acuerdo a eso es lo que tenemos entendido en primeras versiones, eso fue el día de hoy, eso de mediodía, se trata de una situación con un pagadiario que fue a cobrarles a ellos hoy. Hoy se presentó, donde ellos dejan abandonar la motocicleta, de acuerdo a la policía atendió el requerimiento, de acuerdo a lo que podemos hacer nosotros como policía, es llevar la motocicleta y la motocicleta en este momento está verificando por parte de nosotros, no tiene ningún antecedente de la motocicleta, o no tiene ningún requerimiento, se debe entregar al tájito municipal por abandono como tal del vehículo. Otro caso que se resumió ayer en la 40, donde dicen que la motocicleta al parecer había sido reportada como notada hacía como siete años. Nosotros tenemos recuperaciones de motocicletas ese fin de semana, dentro de esos, si se logra la recuperación de ese vehículo, como usted dice, reportada hace años robada, en cualquier momento si es verificada por la Policía Nacional, lógicamente es ubicado su propietario y entregado.